Ahí se acaban, alcancé a gritarle a ese señor de la bicicleta y alcanzó a frenar, el señor de la moto si venía más rápido y se cayó. Estos hijueputas, ampones de mierda, y les pare muy gracioso pues, ese de rojo y ese de blanco que estaba allá, esos fueron. Bueno señores, acá tenemos Popayán, 9 de junio del año 2021. Señores de la primera línea, colocando cables de poste a poste para decapitar motociclistas. Ustedes saben que ya hubo una víctima de esto, un joven ingeniero de 27 años. Ya vamos a ir entrando poco a poco a estos temas y a estos detalles porque son importantes estas píldoras de la memoria. Hace un año a la izquierda no le importó que hubiera pandemia, no le importó la economía, no le importaron los puestos de trabajo, no le importaron la vida y los derechos de todos los colombianos. Pero hay algo que sí les importó el día de ayer y es que si salían a destruirlo todo, como hace un año, eso perjudicaba a su Mesías. Y esa fue la razón por la cual no se vieron esos desmanes a los que ya el pueblo colombiano, repito, está acostumbrado y amedrentado. Para aquellos que viven en Bogotá fue sencillo darse cuenta que no hubo tráfico, los niños fueron mandados a su casa a estudiar virtualmente, se usó el teletrabajo, la ciudadanía está asustada, tiene miedo. Y literalmente ayer ni paro ni trabajo, ese dichoso dilema de la izquierda, pues ayer ni lo uno ni lo otro. Esa es la situación del país y hoy vamos a recordar un poco lo que se vivió hace un año. Y además vamos a hablar de cómo la izquierda fue la responsable de estos eventos y hoy le está dando la espalda a todos los señores, a todos esos niños, a esos jóvenes del corazón, como lo llegó a mencionar Claudia López. ¿Por qué? Bueno, es que a esta gente no le conviene, falta un mes, exactamente un mes para la elección presidencial. Así que vamos a ver más detalles de lo que fue toda esta situación horrible de hace un año. Quiero que nos ubiquemos por allá en junio, cuando este joven de 27 años, estudiante de la Uniminuto, ingeniero, fue decapitado por la primera línea. Y vamos a ver estas imágenes que están sin audio, por supuesto. Ustedes pueden ver en pantalla, en el círculo va este joven en la moto y pues va a terminar golpeado por este cable. Allí lo ven, ¡pum! Cae al suelo. Al parecer este joven alcanza a levantarse, no sé si se alcanza a ver en este video, pero se alcanza a levantar, da unos pasos y cae. Naturalmente el golpe fue tan fuerte que no pudo respirar y fallece. O más bien es asesinado para no entrar en la dinámica de los medios que estuvieron diciendo que el joven murió. No murió, lo mataron. Aquí vemos a los señores de la primera línea, acomodando todos estos cables, que no son cosita menor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para un joven de 27 años? ¿Para una persona que está trabajando? ¿Para una persona que está yendo a su casa? Esto pasó en el portal Las Américas en Bogotá. Ahí los tienen, estos bandidos gozan todavía de impunidad. Todavía hay impunidad, no recuerdo que se hubiese hecho alguna mención pública de su captura, más allá de que presuntamente estaban identificados y habían unas, en su momento, recompensas de 50 millones de pesos. Así que aquí los vemos. Hoy en el portal de Las Américas, lugar donde hace presencia permanente la autodenominada Primera Línea, en una acción mezquina y despreciable. Hoy, creada con dolo para atentar contra nuestros policías, se dio el homicidio de un ciudadano que transitaba por la avenida Ciudad de Cali en su motocicleta rumbo a su hogar. La Policía Nacional se solidariza con la familia y nos comprometemos para investigar y dar captura a estos criminales. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos a la persona que nos suministre información que nos permita capturar a estos criminales. Bueno, estos son eventos que todos los colombianos deben repudiar, pero más importante, no debemos olvidar. Ya por allá en Popayán, como vimos al inicio de este video, pues estas prácticas se estaban llevando a cabo. Recordemos que fueron dos bebés los que murieron porque las ambulancias no pudieron pasar. La primera línea no los dejó pasar. Y este es uno de esos casos emblemáticos. Obviamente ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni Temblores, ni Human Rights Watch, nadie, nadie, absolutamente nadie, dice nada. Nadie se queja. Simplemente este es el derecho a la protesta. Vamos a ver el video. Estamos antes de la delfina, hoy es 22 del 05, son las 3 de la mañana. Soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer debido a que en la delfina no nos dejaron pasar. La bebé entró en código, intentábamos reanimarla, la bebé no respondió. Los señores del paro nos decían que se quisiera mostrar el bordo, no podíamos hacer el bordo ya que la bebé iba entubada. Nos devolvemos, están allá tirando sus gases lacrimógenos, luego llegan dos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar. Conforme íbamos pasando, empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos. Estamos aquí, sin poder tampoco devolver a la bebé al hospital y corriendo en peligro nuestras vidas porque estamos siendo atacados. Son los previos de la mañana, día 22 del 05 del 2021. ¡Qué tristeza! Fíjense que precisamente el día de ayer, señores de FARC, de las supuestas disidencias de las FARC, entraron como si nada a la Universidad Nacional y se tomaron unos edificios. ¿Saben quiénes no pueden entrar a la Universidad Nacional? Los policías y el ejército. Solo pueden entrar los bandidos y esa es la situación de Colombia. Todo el mundo hace absolutamente lo que se le da la gana. La justicia no aplica. Y bueno, ahí lo tenemos. Esto ocurre el día de hoy. En Coveñas se mete una gente a una piscina privada argumentando que eso va a ser de ellos porque va a ganar el señor Gustavo Petro. Ahí lo tenemos compartido por Dona Pili y que ya tiene muchas reproducciones. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a hablar un poco también de lo que dejó. El intento de toma guerrillera disfrazada de protesta social, financiado por el narcotráfico, FARC, ELN, etc. La inflación fue de 17%. Responsables de la inflación aumentaron los insumos, pero tuvimos 3.000 bloqueos. 3.000 bloqueos. En un momento que quería la gente salir de la situación tan difícil que había estado viviendo producto de la pandemia. Esos bloqueos afectaron la seguridad alimentaria y bueno, los pobres como siempre son los más afectados. Vale mencionar que las protestas dejaron 15.000 muertos por COVID-19. No les importó, dijo el viceministro de salud. Pero hay algo que sí les importó, que no podían arriesgar la candidatura presidencial de Gustavo Petro y por eso ayer estaban todos juiciosos. Es que ya lo vamos a ver. Primero, Julián Rodríguez, Sastoque, que es de la línea de Fajardo, critica a Petro. A la juventud colombiana hoy le queda claro que el petrismo y sus líderes los usaron vilmente para hacer política en el paro nacional y hoy los tildan de uribistas por salir a marchar. Estaban tildando a toda esta gente de uribista hoy por salir a marchar. Les dieron cascos para que confrontaran a la fuerza pública, pero hoy ya no sirven porque hoy les quitan votos. No podemos votar por esta gente. No puede ganar la izquierda. Se jode este país más de lo que ya está. Esa es la realidad. La izquierda obviamente lo comienza a criticar, pero vamos con unos trinos. Esta gente financió la primera línea, les dieron cascos, los sacaron a marchar en plena pandemia para que llegaran a enfermar a su familia, los mandaron a incendiar el país, los utilizaron y hoy les están diciendo que no den papaya porque les hacen perder votos a su mesías Petro. El pacto bandido. Y aquí los vemos, tan lindos ellos, dice el movimiento Naranja Cali. La primera línea de Puerto Resistencia, en donde fue epicentro del paro nacional, el 28 de abril del 21, advierten que no se va a conmemorar nada, ni se harán marchas ni bloqueos. A ver, háganme el favor, háganme el favor, que es caro. Después dicen que ellos no tienen nada que ver con el paro. No tienen nada que ver con el paro. Y este tipo está diciendo que hasta habrán infiltrados uribistas para perjudicar a Gustavo Petro. No, la gente buena sabe y tiene que entender que todo esto, toda la llama fue fomentada por Gustavo Petro, por Gustavo Olívar y por toda la izquierda en Colombia. Están pasando un poco de cadenas de WhatsApp con información falsa, ya, que supuestamente el 28 de abril se va a conmemorar o se va a celebrar con plantones, marchas mentiras. Yo creo que eso tal vez lo fue creado por esa gente de bien, de la cabal y los otros, que quieren que les den una oportunidad a ellos para mandarnos infiltrados a tratar de deteriorar lo que debe ser la conmemoración del despertar popular. Ayúdenos a compartir bastante este video porque hay que admitir esas cadenas de WhatsApp. A ver, o sea, ellos mismos están diciendo mañana no hay bloqueos, mañana no salgamos. Bueno, pues evidentemente ya sabemos que si ellos son los que están dando la orden para que no salgan, pues ya sabemos quiénes los hicieron salir hace un año. Bueno, dice otra vez esta gente que paro nacional, ni que ocho cuartos. En las urnas es donde debemos hacernos sentir. Bueno, el año pasado no fue así. Lo de mañana puede ser una trampa que usará el uribismo a su favor. Les pido no caer en eso. ¿Ah? Que es caro. Físico impuro que difunde tantas fake news en Twitter. Dice, solo madrugué para recordarles que hoy no se ha convocado a ningún paro nacional. No caigamos en la trampa del uribismo que busca hacernos salir para luego relacionarnos con actos vandálicos a pocos días de las elecciones. No les demos ese papayazo. Descripción gráfica de esto. La izquierda le dice, Gustavo Petro les dice, ya no quiero jugar contigo. Ya no me sirves, ya te volviste uribista, no me vayas a perjudicar la elección. No me vayas a perjudicar la elección un mes antes. Ahora todos esos jóvenes ya son jóvenes uribistas. Bueno, es lo que está haciendo hoy el petrismo, porque sabe que les jode la elección. Punto. No hay otra manera de decirlo. Y nosotros creo que debemos cumplir aquí una función para recordarles a la gente lo que fue eso. Este tipo, periodista prepago Gonzalo Guillén. Es muy chistoso este tipo, pero dice, ojo. El paro nacional de mañana es una jugada sucia del gobierno y las fuerzas armadas. Las fuerzas militares, para causar desmanes y achacárselos a Gustavo Petro. Bueno. Wilson Arias. Ni el comité del paro ni ninguna central tiene programado este 28 de abril hacer manifestaciones. Ni en Bogotá, ni en Cali, ni en ningún lugar. Repito, no se está convocando nada. Son fake news para afectar las elecciones. Como tienen un interés electoral ya no les gustó. Pero aquí viene y cobra importancia Susana Boreal. Susana Boreal, quien ahora es congresista, gracias a Gustavo Petro, representante de la Cámara por Antioquia. Esta mujer fue crucial en toda la destrucción de hace un año en Colombia. Y esta mujer se, de alguna forma, gana relevancia por esto. Esta mujer dice que el paro no le pertenece a nadie y ella sale a protestar. Salió el día de ayer a protestar. Que son sus derechos. Dice, mañana les estaré acompañando en las calles. Te invito también a que lo hagas. Pues la izquierda salió a decirle no. No, 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 no. Aquí sale Madame Simón y le dice, no, ¿cómo vas a salir a protestar? Se van a infiltrar, nos van a hacer perder votos. Entonces, o sea, tus derechos, tu inconformismo está supeditado a los votos. Pero hace un año no, porque querían torpedear las acciones del gobierno y de Iván Duque. Querían destruir la economía para venderse ahorita como los salvadores. La verdad es que toda esta gente son una manada de ratas. Son unas ratas. ¿Para qué quieren dar papaya? Si así será en la Cámara, ¿qué metida de pata tan cerda que quedara electa? ¡Wow! Toda la izquierda comenzó a ofender a esta chica. Pues la izquierda es una cosa tremenda. Ustedes saben cómo comenzaron a criticar a un montón de personas cuando dijeron que ya no iban a votar por Petro por el pacto de la picota. Beto Coral. ¡Oh! Ese tono tan arrogante. Ese tono te sobra. Tú fuiste elegida por lista cerrada. O sea, le está diciendo como usted no fue elegida por usted, señor. Usted fue elegida por Petro. Y hágale caso a Petro. No votaron por ti, votaron por un proyecto. Fuiste protagonista el año pasado. Bien, pero ahora hay que cuidar ese proyecto político al que perteneces. Tremendo. Lalis. Susana. Ya es momento que dejemos de cometer estos errores por el bien de los 38 departamentos. Digo, 32. Porque Susana erróneamente dijo que habían 38. David Rosso. Otro fanático de la extrema izquierda. Toda esta gente es la que va a vivir de nuestros impuestos si gana Gustavo Petro. La verdad, mucha ya está viviendo de ellos. Susana. Ministerio de la Igualdad, seguramente. Susana. Con todo respeto que tengo. Es un error gigantesco convocar a paro en vísperas de la primera vuelta. O sea, no era un error convocar a paro el año pasado. Cuando la gente salía de pandemia. Cuando la gente podía volver a trabajar. Cuando la gente quería mejorar su situación económica. No era un error. No era un error. Ahorita sí. Ahorita es un error. ¿Por qué perjudica al señor Gustavo Petro? Todo lo que suceda o no suceda. Será usado por la extrema derecha que no existe en Colombia. Y que lleva 500 años gobernando. Y que aquellos que son más moderados dicen que llevan 200 años. Para afectar al candidato alternativo más fuerte. No caigas en ese juego. Cielo. Otra izquierda. Ay, Susana. El ímpetu de la juventud es un gran agente de cambio. Y gracias a él has llegado lejos. Pero no menosprecies nunca las voces de la experiencia. La responsabilidad por lo que pueda pasar mañana. Si se cae en la trampa. No, Susana. ¿Cómo vas a salir con esas? A nada de elecciones se prestan para el juego que el uribismo planea hacer. Oh. El uribismo también hizo todo lo del año pasado. Las protestas, ¿cierto? Bueno. Ahí los tienen. Ahí los tienen. Obviamente aquí una fotico recordándoles. Como son una manada de ampones, bandidos. Los ladrones y asesinos. Corta cabezas. Todo el mundo le cayó a esta chica Susana. Mire. Aquí tenemos a otra. Que está en proceso de deconstrucción. Obviamente toda esta gente defiende los derechos humanos. Con todo respeto. Pero ¿qué haces? ¿Es una brutalidad? ¿Lo estás haciendo a propósito? Bueno. Ahora sí ya nadie quiere protestar. Nadie. El año pasado no importó absolutamente nada. Estos son unos screens de lo que les acabo de mostrar. Y Susana. Pues salió a marchar. Aquí la tenemos. La de los 38 departamentos. Marchando con todos estos vándalos. Pero ¿saben qué es lo más chistoso de Susana? Que Susana. Como gomela de izquierda. Estrato 6. Pues aquí la tenemos con un maletín del señor Hernández. Que va a votar por Fico Gutiérrez. Que le está haciendo campaña a Fico Gutiérrez. Pero así vive esta gente. La contradicción es su forma de vivir. Y el señor Bolívar. Financiador de la primera línea. Quien armó a la primera línea. Pues acá dice que va a ser una película. Una película de este héroe. De este héroe que está allí. Parado. Destruyendo el país. Y una fuerza pública que la verdad no es capaz de hacer un carajo. Y que no sirve para nada. O sea, sirven para mucho más bien. Pero no les dejan hacer nada. Y esa es la situación que tenemos en Colombia. Hay que recordarla. Hay que difundir esto. Hay que llevar el mensaje. Y hay que enviar esas píldoras de la memoria. Muchos de estos videos que les he compartido. A posteriori serán subidos a mi canal en Telegram. Muchos de ellos están subidos en mi cuenta de Instagram. Están invitados. Vayan a seguirme a mi Instagram. A mi Twitter. A mi Telegram. Alejandro Hermeo en todas las redes sociales. Y apóyenme difundiendo este contenido. En grupos de Facebook. De WhatsApp. De Telegram. Y recuerden que por acá arriba me pueden apoyar. A través de mi cuenta de Patreon. Desde 2 dólares al mes. Y acá abajito. Número de Neki y David Plata. Para quienes quieran apoyar desde Colombia. Muchísimas gracias.